Buenos días, mi nombre es Alessandria. Buenos días, mi nombre es la Gran Colombia o la República de Colombia. La Gran Colombia fue la unión de Nueva Granada, Panamá, Venezuela y Ecuador. La Gran Colombia se formó en 1821 tras el Congreso de Cúcuta expindiéndose en 1831. Pocos meses después muere el libertador Simón Bolívar. En 1821 el Congreso de Cúcuta expidió la Constitución de la República de Colombia. El gobierno está conformado por los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. La Gran Colombia fue creada por el Congreso de Angustura en 1929.